y cada día me entero de hechos heroicos de nuestros soldados actos que lamentablemente pasan inadvertidos actos que los colombianos nunca conocemos y que no son noticia porque vivimos en una sociedad donde parecería que hacer el bien no es noticia yo quiero decirles a los colombianos esta noche que tenemos un ejército con héroes de carne y hueso que todos los días, todos los días ofrendan sus vidas literalmente para protegerlos estaba repasando los nombres y las acciones de los 85 oficiales, suboficiales, soldados y civiles que esta noche son galardonados por sus actos heroicos y tengo que decir que eso hace que cada día me sienta más orgulloso de nuestras fuerzas militares por cada uno de ustedes que está aquí esta noche y por cada uno de los miles de hombres y mujeres que están a esta hora en sus puestos de guardia en la selva, en los ríos, en las fronteras en lugares inhóspitos valen la pena todos los sacrificios y por todos ustedes es que el presidente Iván Duque y yo como ministro de defensa salimos todos los días sin vacilación alguna a defender esta institución no quiero ser injusto al referirme solo a algunos de ellos pero quiero destacar por ejemplo el caso del cabo segundo Juan David Noreña quien como comandante de escuadra y responsable del puesto de control ubicado en el punto conocido como el cable en límites entre los departamentos de Huila y Cauca interceptó un vehículo que transportaba una caleta con mil ciento veintinueve millones de pesos repito la cifra mil ciento veintinueve millones de pesos los delincuentes le ofrecieron al cabo Noreña la suma de cien millones de pesos para que les permitiera pasar pero él dando muestras de entereza carácter y transparencia se negó al soborno y procedió a poner a disposición de las autoridades competentes al capturado el vehículo y el dinero perteneciente a redes de narcotráfico que se dedican a la compra de grandes cantidades de droga quiero que el cabo Noreña si está aquí se ponga de pie y todos le demos un aplauso infortunadamente querido cabo Noreña esto no lo conocieron los colombianos aprovechamos esta noche para que se conozca infortunadamente cabo Noreña esto no fue noticia la noticia hubiera sido que usted los había recibido pero como ejemplo para la sociedad es más importante que no los haya recibido es más muestra de carácter de voluntad de valor de apego a los valores y principios de la institución a la que pertenece que haya rechazado esa tentación mostrándole así a los colombianos que aquí quienes aman la ley y la respetan son la inmensa mayoría frente a los bandidos y criminales que vamos a derrotar con las armas legítimas de la república el ejército de Colombia se siente muy orgulloso de usted sus compañeros sus compañeros sus comandantes yo y todos los colombianos nos tenemos que sentir orgullosos de usted cabo Noreña necesitamos que todos los integrantes de nuestro ejército sean como el cabo Noreña incorruptibles honestos que sientan sobre su espíritu sobre su alma sobre su piel el valor del uniforme militar su significado son muchos los actos heroicos como he dicho antes que ocurren cada día en las filas de nuestras fuerzas militares pero quería destacar este ya me referiré a otros porque de esa manera es como ganaremos la lucha contra la maldita herencia de las drogas que nos ha tocado seguro que con esos más de mil millones de pesos que se incautaron a esos criminales gracias al acto valeroso de un soldado con ese dinero digo iban a pagar asesinatos de líderes sociales e iban a cometer masacres iban a comprar armas iban a financiar la muerte de colombianos humildes quisiera hablar de cada uno de los ganardonados esta noche pero no nos alcanza el tiempo aunque de verdad verdad valdría la pena quiero felicitar al soldado Daniel Jesús Álvarez Giraldo por el apoyo humanitario prestado a la población de la vereda El Oso zona rural del municipio de Granada Antioquia el día 12 de agosto de este año el soldado Álvarez ayudó a una madre gestante atendió el parto en circunstancias difíciles garantizando la salud de la madre y su bebé el soldado Álvarez demostró con esta actitud valor para enfrentar los desafíos y retos que le impone su función de socorrista y la solidaridad para responder con acciones humanitarias ante situaciones que ponen en peligro la vida de la población el del soldado Álvarez no es el único caso de estos hay más siempre protegiendo la vida me voy a referir ahora a la mayor Lina María Gutiérrez quien como jefe del establecimiento de sanidad de la vigésima sexta brigada en Leticia potencializó las capacidades existentes con el fin de apoyar al gobierno nacional en la mitigación de la situación de emergencia del COVID-19 protegiendo a la fuerza en la preservación de la salud de 398 casos positivos los cuales fueron recuperados en su totalidad debido a su entrega y profesionalismo se evitó la expansión descontrolada de la pandemia protegiendo y preservando la salud del personal militar que se encuentra en el cantón realizando control de la frontera con Brasil y Perú fueron 398 vidas protegidas 398 vidas recuperadas 398 vidas salvadas de esta mortal epidemia felicitaciones mayor Lina María Gutiérrez bueno son muchos más muchos más los héroes como ya lo dije los hay haciendo carreteras los hay investigando los hay arriesgando realizando arriesgadas labores de inteligencia los hay dejando en alto el nombre de Colombia en otras naciones los hay poniendo récords deportivos los hay desminando los hay combatiendo a los narcotraficantes y los hay combatiendo a los delincuentes de todos los pelambres felicito a los altos mandos del ejército a su comandante el general Eduardo Enrique Zapateiro al comandante de las fuerzas armadas el general Luis Fernando Navarro por esta oportunidad para destacar a los mejores a los héroes a los verdaderos ustedes son el ejército que el país necesita para enfrentar los desafíos que se ciernen sobre nuestra patria vamos a seguirlos enfrentando con valor con valentía vamos a derrotarlos con la fuerza legítima del Estado no nos hacen mella las actitudes de la politiquería con la muerte que se ensañan contra nuestras fuerzas militares tenemos un ejército de héroes dispuesto a ofrendar sus vidas por los colombianos de bien gracias a cada comandante gracias a cada oficial gracias a cada suboficial y soldado y a los civiles que hacen de nuestro ejército una institución gloriosa los colombianos los colombianos estamos orgullosos de ustedes muchas gracias 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 gracias